¿Qué es la opinión que te puedo emitir? En el plan de desarrollo municipal 2015-2018, que aún estamos en la integración y la construcción de programas que se van a ver reflejados obviamente y que nos ayudarán a construir la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio de 2015. Y en eso estamos concentrados trabajando en ello para que a partir del próximo mes de enero del 2016 demos mayor esfuerzo para cumplir la demanda ciudadana. Que ciertamente ahorita estamos trabajando de manera muy coordinada con los otros órdenes de gobierno para poder cumplir con ello. Ustedes son testigos del esfuerzo de esta administración para integrar más brigadas de atención a los servicios públicos para la recuperación de nuestras vialidades. En enero tendremos seguramente el compromiso del gobierno federal y un compromiso mayor del Estado para impulsar estas acciones en beneficio de los ciudadanos. Pues ustedes bien saben que el 2016 va a ser un año económicamente difícil por el recorte en el presupuesto federal y obviamente que eso repercutirá en el presupuesto estatal y obviamente que en los presupuestos locales. Y esto pues nos va a obligar a ser mucho más eficientes en el gasto. Quienes tenemos el interés de obtener mayores recursos vía la Cámara de Diputados, la Federación, pues estamos en ese proceso de gestión y a eso hemos acudido a la Cámara de Diputados donde nos han orientado nuestros representantes federales para lograr reunirnos con los presidentes de las diferentes comisiones que puedan ayudar al gobierno municipal de Campeche a cumplir con esa demanda ciudadana en materia de servicios y obra pública. Siempre lo hemos comentado y hoy aquí lo reitero que en el momento que en este país se dé la vuelta a la repartición del recurso y me refiero a que los gobiernos locales tengamos mayor oportunidad de poder ejercer recursos. Insisto en materia de obras y servicios, en materia de desarrollo social, pues los rezagos serán acotando con mayor rapidez en tanto el gobierno federal y los gobiernos estatales se dediquen a administrar de manera general las políticas y los programas y las reglas de los mismos para que los gobiernos locales tengamos la oportunidad de ejercerlo con total transparencia y con rendición de cuentas. Gracias por ver el video.